hola chicos bienvenidos al podcast exclusivo del mes de septiembre de 2021 en el patron de la bruja verde hoy vamos a hablar de tres tipos de luna negra bueno vosotros ya sabéis que yo trabajo con la luna con los ciclos lunares y llevo muchos 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 años estudiando sobre la luna y escribiendo entradas sobre la luna y de vez en cuando también os grabó vídeos y todo eso de hecho lo que voy haciendo es traer muchas de las cosas que tengo en el blog las voy trayendo aquí y también otras cosas de las que suelo hablar mucho pero que a lo mejor no tengo por escrito entonces hace mucho tiempo que quería hacer este podcast y lo tenía ahí en la manga en mi lista de todo lo de todo el contenido que quiero hacer y lo que quería es hablaros de tres tipos de luna negra diferente porque pues porque la luna negra se contempla por ejemplo en magia y paganismo pero también se contempla en astrología entonces vamos a hablar de esto pero lo primero que quiero es hacer un disclaimer bien importante y bien potente porque pues porque yo me muevo en muchos sitios de internet y veo algo que no me gusta y entonces pues quería hacer este disclaimer me encuentro con muchas personas que se ríen niegan o llaman error a lo que otros creen a lo que se reconoce en prácticas ajenas es decir me encuentro con personas que por ejemplo son paganas o que practican la magia y se ríen de lo que creen los astrólogos pero también me encuentro con astrólogos que niegan o se ríen de lo que creen los paganos o los practicantes de magia que también pueden no ser paganos entonces esto a mí no me gusta me parece muy feo me parece muy feo que os ríais cada vez que hay algún evento astrológico porque vosotros no creéis en ello pero por otra parte también me encuentro con astrólogos no todos obviamente igual que no todos los paganos hacen lo que acabo de decir también me encuentro con astrólogos que se ríen de lo que creemos en paganismo y en magia y me parece muy feo además si te defiendes se ríen de ti me parece muy feo y automáticamente hace que yo no sienta ningún respeto por esas personas y que quedan automáticamente desacreditadas para mí entonces me parece muy feo en mi caso ya os habréis dado cuenta porque llevo muchos años escribiendo sobre muchas de estas cosas que yo integro ambas cosas integro cosas que tienen que ver con el paganismo y la magia pero también con la astrología entonces yo respeto a ambas partes y no me río de lo que creen esas personas y a lo mejor creen algo en lo que yo no creo entonces sé que es un disclaimer potente pero es que bueno yo hago este vídeo precisamente para que veáis que hay creencias distintas incluso podéis integrarlas todas no pasa nada o podéis tener una de ellas y las otras no pero lo que no me parece bien es que la gente se ría ya está hasta aquí el disclaimer entonces vamos a hablar sobre los tres tipos de luna negra sobre los que os quiero hablar hace muchos años hice una entrada en el blog la bruja verde sobre qué es la luna negra u oscura en magia y paganismo que os la dejaré por aquí abajo de hecho es antiquísima porque la escribí en 2003 y yo soy desde hace muchos muchos años una firme defensora de esta fase lunar entre comillas podríamos llamarla o este periodo dentro del ciclo lunar en magia y paganismo a pesar de que otra gente no cree en ella o dice que es una tontería lo respeto totalmente a mí me podéis escuchar hablar en mis conversaciones habituales con otros paganos sobre la luna negra la luna oscura sobre que hay luna negra sobre que eso se hace en luna negra etcétera entonces hay muchas veces en las que me he encontrado con personas que se están riendo de ello y yo he llegado he dicho y yo contemplo en mi práctica la luna negra y no es ninguna tontería es algo que en magia existe entonces pues este es otro disclaimer pero bueno en este podcast me gustaría hablar no sólo de este tipo de luna negra que vamos a hablar ahora otra vez para explicarlo más en detalle que es la luna en la que creemos en paganismo y en magia sino también de otros tipos de luna negra ya que en astrología se contemplan otros tipos que no son los tres días antes de la luna nueva para algunos practicantes sólo existe el paganismo o la magia para otros se entremezcla y para otras personas sólo existe la astrología por lo que creo que es interesante hacer esta especie de desambiguación para entender de qué pueden estar hablando cuando dicen la luna negra es decir si tú escuchas a un brujo o un pagano decir pues espérate a que llegue la luna negra no es lo mismo que si escuchas a un astrólogo decir pues en luna negra tal día es luna negra te puede estar hablando de una cosa completamente diferente y también es probable que escuches a un astrólogo decir bueno quizás eso podríamos averiguarlo si miramos dónde tienes la luna negra en tu carta natal podemos estar hablando de tres cosas completamente diferentes y eso es lo que vamos a ver en este podcast en primer lugar vamos a hablar de qué es la luna negra u oscura en magia y en algunas ramas del paganismo muy entroncadas con la práctica mágica vuelvo a recordar que aquí debajo en la cajita de información os dejo una entrada muy antigua que escribí en 2003 pero que puse en 2010 en el blog porque de vez en cuando voy reproduciendo cosas que tengo en el libro de las sombras aquel gordote burdeos pero hablemos de la luna negra a grandes rasgos la luna oscura o luna negra oscuridad de la luna algunos también lo llaman black mooning son los tres días antes de la luna nueva son los últimos días del ciclo lunar recuerdo que cuando yo era adolescente que observaba la luna por la noche cuando estaba en la calle me daba cuenta de que había noche sin luna efectivamente al final del ciclo hay noches en que la luna está privada de luz de la luz del sol y no se ve entonces esos días son los días las noches mejor dicho de luna negra en aquella entrada tan antigua quizás os contaba algunos clichés sobre la luna negra como que no se debe hacer en magia que son días dedicados a hécate que son días en los que los espíritus vagan por la tierra y esas cosas que son un tanto cliché cosas en las que creíamos muchísimo a finales del siglo 20 hoy en día con un camino mucho más largo recorrido os digo que el uso de la luna negra depende mucho de la tradición sistema mágico o rama pagana o no pagana porque hay practicantes mágicos que no son paganos sistema mágico por ejemplo o creencia o tradición para muchos practicantes es un periodo de reflexión y de descanso y no hacen magia se dedican a hacer balance de lo acontecido durante el ciclo lunar y a dar gracias o por ejemplo se hacen limpiezas para que cuando comience la luna nueva puedan sembrar una nueva intención habiéndose quitado cargas del ciclo anterior etcétera sin embargo la luna negra pienso que también es muy conocida por todos porque se usa ampliamente para hacer magia negra y ataques psíclicos es un periodo de deprecación o sea se puede usar para la deprecación y es un periodo muy potente por eso alguna gente tiene miedo a hacer magia en esta época porque puede dar un petardazo bien gordo lo que hagan si recibís ataques psíquicos observad cómo está la luna en ese momento porque quizás os llevéis la sorpresa de que habéis recibido el ataque en los días de luna oscura ya que hay practicantes que les gusta hacer este tipo de cosas y se reservan para los días de luna negra los tres días antes de la luna nueva que es más potente para estas cosas por otra parte este periodo de la luna es un tiempo magnífico para hacer hechizos de destierro expulsión romper magia que nos hayan hecho estirpar de raíz aquello que nos cuesta eliminar ya sea algo que nos han enviado o algo que hay en nosotros como vicios o patrones nocivos también se hacen trabajos de justicia para vencer enemigos y acosadores para atrapar a malhechores y un largo etcétera que tiene que ver con este tipo de cosas debo decir que los astrólogos por lo general no suelen hacer esta distinción y para ellos estos días son pues luna nueva y que en la mayoría de los casos esto sólo se contempla en magia y en algunas ramas del paganismo por ello en los calendarios lunares y astrológicos no se contemplan estos tres días este periodo o como una fase o algo así sin embargo a veces sí que te puedes encontrar algún astróloga o astrólogo que hace referencia a esto por ejemplo yo he escuchado hablar a mí astral de esto y lo llama black moon in solo que ella lo contempla como dos días en vez de tres entonces a veces sí que hay astrólogos que contemplan esto porque es lo que se estaba diciendo si yo soy pagana y contemplo cosas astrológicas porque no puede haber astrólogos que contemplen cosas paganas pues claro que sí la luna negra es un periodo sobre el que se suele hablar de manera muy evocadora sobre todo en la wicca ecléctica y sobre todo tenemos material como os he dicho de aquella época de aquel boom que hubo de wicca a finales de los 90 y principios de 2000 entonces os voy a leer un fragmento de esta entrada que os digo que tengo que escribí en mi libro de las sombras en 2003 y que está en el blog para que veáis o sea os leo un fragmento de este texto que es muy de wicca ecléctica y aquella época para que veáis lo que os quiero decir de que es una época que es como muy evocadora o en aquella época se veía de esa manera comienzo con el fragmento cuando la luna vieja deja de estar visible el ciclo lunar no cesa se reforma se reorganiza y luego renace por eso nos sirve para reorganizar nuestras vidas aunque este periodo dura tres días el momento más potente es el segundo día cuando la luna está habitando por completo en el inframundo la luna oscura puede estar personificada por la diosa oscura soberana del invierno y del inframundo es estructura y renovadora la anciana un alma vieja encarnada se conoce como cali morrigan caliech lilith ecate mat etc gobierna la noche las encrucijadas la vida y la muerte las artes mágicas los secretos y los oráculos los animales de la noche y todo lo que vive bajo tierra nos dice que miremos atrás para aprender de nuestros errores es momento de mirar dentro de nosotros mismos de explorar los más oscuros recovecos y comprender nuestras iras y pasiones conduciéndolas para que trabajen para nosotros de forma positiva y bueno después de leer este fragmento quizás podáis entender por qué para algunas personas la luna oscura es algo tan atrayente y tan evocador y sobre todo cuando éramos muy jóvenes fue algo que fue un descubrimiento que nos apasionó y que nos llenó de emoción porque es que es hasta bonito lo que acabo de leer después te haces más mayor y lo llevas a la práctica de otra manera no de dos maneras que resumiendo todo lo que os he dicho pueden ser la de la época de reflexión la época de descanso la época de hacerte una limpieza la época de eliminar las cargas para empezar un nuevo ciclo lunar o ese momento en el que te han hecho algo muy malo y te lo quieres quitar de encima o en el que la gente hace justicia etcétera en segundo lugar vamos a hablar de la luna negra en astrología esta definición se la he escuchado a astrólogos en especial la luna negra sería para ellos como nuestra luna azul pagana pero con luna nueva es decir la luna negra sería la segunda luna nueva del mes pero también para algunos astrólogos la luna negra sería la tercera luna nueva de una estación con cuatro lunas nuevas os suena o suena algo que yo os he contado recordemos el vídeo que hice fue un vídeo que hice en insta stories pero que también lo subí aquí que se llamaba algo así como por qué es luna azul si no es la segunda luna del mes os lo dejaré por aquí arriba bueno pues en ese vídeo yo os explicaba que aunque en paganismo la luna azul es la segunda luna llena del mes para algunos astrólogos la luna azul sería la tercera luna llena en una estación con cuatro lunas llenas pues esta definición esta segunda definición que os estoy dando de luna negra sería lo mismo pero para las lunas nuevas en vez de para las llenas es decir lo que conocemos como luna azul ya sea la segunda luna llena del mes o la tercera luna llena de cuatro lunas llenas en una estación para ellos sería igual pero con luna nueva y en vez de azul la llamaría negra en paganismo a esto se le conoce también luna azul es decir yo os he explicado cuando he hablado muchas veces sobre las lunas azules que en paganismo la las lunas azules no sólo son la segunda luna llena del mes sino también la segunda luna nueva del mes también se llama luna azul pero algunos astrólogos a esto lo llaman luna negra espero no haberos liado más intentando explicarlo y la tercera definición o concepto de luna negra de la que os voy a hablar es lilith la luna negra que es un concepto asociado exclusivamente a la astrología en astrología lilith o la luna negra es un punto matemático que podemos encontrar en nuestra carta astral la luna en su recorrido alrededor de la tierra forma una elipse esta elipse tiene dos puntos focales porque no es un círculo no es redonda es una elipse es elíptica entonces al no ser redonda en vez de girar en torno a un punto focal gira en torno a dos puntos focales uno de estos puntos focales lo ocupa la tierra y el otro está vacío por lo que se considera un punto antimateria allí no hay nada en cambio hay momentos en los que la luna está girando alrededor de ese punto focal entonces a este punto vacío se le llama lilith la luna negra y es algo que se contempla en la carta astral y natal este punto lilith o la luna negra tarda en hacer una revolución completa 8 años y 10 meses con lo cual va cambiando de posición como lo hacen los planetas los asteroides y otros puntos matemáticos es decir una revolución la luna tarda 28 días en girar más o menos en girar alrededor de la tierra por ejemplo pues lilith tarda en hacer una revolución 8 años y 10 meses este punto revela nuestras frustraciones castraciones inhibiciones incapacidades donde nos cuestionamos a nosotros mismos a lo que hacemos a nuestras creencias lilith es nuestra parte inconsciente primitiva e instintiva puede hablar de nuestras transgresiones es todo lo que no nos han permitido ser y por mucho que nos hayamos esforzado ha sido imposible y nos enfada nos enfurece o incluso son nuestros deseos más profundos reprimidos que de alguna manera actúan desde la sombra sin que nosotros seamos conscientes es decir cuando hemos hablado sobre la sombra y hemos explicado qué es la sombra o este tipo de cosas oa veces si me pedís la tirada de las sombras yo os explico qué es la sombra muchas veces cuando estamos hablando en la tirada planetaria sobre plutón hablamos de todo esto es esa parte que reprimimos también una parte que no reconocemos de nosotros es la sombra a muy 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 grandes rasgos es la sombra es una parte nosotros que o bien nuestra familia la sociedad incluso el sistema en el que vivimos no está obligado a reprimir a no aceptar y avergonzarnos pero nosotros somos eso y eso tiene que salir de alguna manera por lo tanto muchas veces nos enfadamos con personas que sí que han podido hacer eso que nosotros no podemos y no somos conscientes o los criticamos o se ve cierta envidia es algo que nosotros no somos conscientes pero se refleja y que personas que hay alrededor sí que pueden contemplar de nosotros eso a muy grandes rasgos bueno sobre esta luna negra se podría hablar durante días y días y días incluso hay libros escritos sobre lilith como concepto astrológico la luna negra astrológica pero creo que para que más o menos entendáis que es que ya está bien espero que os haya gustado muchísimo este podcast este podcast lo tenía guardado en la manga desde hace por lo menos tres años y la verdad es que tiene muchas ganas de hacerlo porque sabéis que me encanta la luna sabéis que me encanta hablar de la luna escribir sobre la luna grabar vídeos sobre la luna y siempre estoy con mis cosas escribiendo centradas diciéndose cómo está y todo eso así que ha sido un placer hablaros de todo esto aunque es muy resumido la verdad pero también puede daros un punto de partida por si queréis por vuestra cuenta investigar sobre todo ello o conseguir libros sobre estas cosas y todo ello bueno pues espero que os haya gustado mucho 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 que os haya interesado muchísimas gracias a los mecenas que continúan aquí conmigo apoyándome mil gracias y como os digo siempre nos leemos en la próxima entrada nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo chao y